Es el último cigarrillo del mundo y nadie se lo va a comprar a los desarrapas como nosotros. Nos lo quitarían. Nos quedaríamos sin dinero y sin cigarro. Por lo que yo había pensado. ¿Cano? ¿Qué haces despertazos, Ross? Te dijo papá que iba a trabajar toda la noche. Pronto. ¿Y de qué? No te preocupes, cariño, que papá te protege. Y ahora la mitad de dormir descansa. Hasta luego, cariño. Buenas noches. ¡Arriba las manos! ¡Contra el coche! ¡Contra el coche! ¡No me mires! ¡No me mires! Bueno, pues cuando llegue el momento, dentro de mucho tiempo, yo me encargo de que te coma a los gusanos. ¿Y tu madre? ¿Mi madre qué? Lo sé. No me arrepiento de haber recibido al cardinal, pero haré todo lo necesario para reparar el daño causado. Yo mismo hablaré con la princesa, pero confío en vuestro apoyo. Y en Saria Rusa tenía salmonella como para afotre al Valencia, al Villarreal, al Llevat, a todos. Todos por encima. Pero yo al hospital, ingresado, en el cerebro, y todo eso. Para mis niños. Bueno, no, un programa. Es un programa. Porque una vez es un accident. Dos es un patro. Y tres es un programa. La mea sobre todo tiene un programa para acabar la mea vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Porque yo soy muy simpático con ella. Y mira que en Costa, eh, porque es una filla de la gran puta. Es una filla de puta. Si vas a ir a la Meclote, recomiendo Lübeck. Dígale que es muy difícil. No, no, no. Creo que puedo reconocer a un buen hombre. Claro que puedes reconocer a un buen hombre.